De Tarantana a un vestido De Tarantana a un vestido Y al niño de San Antonio como lo lleva en su brazo Yo se lo tenía ofrecido Y al niño de San Antonio como lo lleva en su brazo Y al niño de San Antonio como lo lleva en su brazo Que meta de vos tenía Que meta de vos tenía Y contaba a mí Cantaba a mí Es un creto por solea y bulea herida ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! ¡Ven ahí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!